No importaba que la gente No importaba que la gente No importaba que la gente No olvidas de mi pelo Sigo llorando en cada esquina Y entre mis sábanas recuerdo Y los abrazos que me daban Lo siento, lo siento Por todas las carencias que me daban Y el mundo viendo el sol ahí en el mar Las camisetas viejas de piada Que llegas siempre tarde a trabajar Y dando vueltas y vueltas Quiero volver a sentir Que no me quedan dispuestas Para hacerte feliz Ha pasado tanto tiempo Y pensé que olvidarías mi pelo Sigo llorando en cada esquina Y entre mis sábanas recuerdo Y los abrazos que me daban Lo siento, lo siento 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 Y entre mis sabanas recuerdo Y los abrazos que me dabas Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento